Una compañía de FEX en línea, efaxit.com, tiene un plan de cliente donde un suscriptor paga una tarifa de suscripción mensual de 11 dólares, y puede enviar recibir 80 páginas de FEX sin costo adicional por cada página enviada o recibida más allá del límite de 80 páginas, el cliente debe pagar una tarifa por excedente de 0.2 dólares, o 20 centavos por página. La siguiente ecuación da el costo total en dólares, para enviar p páginas más allá del límite mensual del plan. Entonces, lo importante a reconocer acerca de nuestra ecuación C es igual a 0.2 p más 11, es que p no es igual al número de páginas enviadas o recibidas, p es igual al número de páginas más allá del límite mensual del plan de 80 páginas. Entonces, se nos pregunta, si la factura mensual de este plan llega a 20,6 dólares, o 20 dólares y 60 centavos, ¿cuál fue el número total de páginas que se enviaron o recibieron? Entonces, para responder a esta pregunta, sustituiremos 20.6 por C y resolveremos p, pero luego reconoceremos que p es el número de páginas más allá del límite de 80 páginas. Entonces, comenzando con nuestra ecuación de costo C es igual a 0.2 p más 11. Entonces, nuevamente, sustituiremos 20.6 por C, por lo que queremos resolver la ecuación 20.6 es igual a 0.2 p más 11. Entonces, para resolver esta ecuación de dos pasos, el primer paso es restar 11 en ambos lados para aislar el término variable 0.2 p. 20.6 menos 11 es igual a 9.6. Entonces, tenemos 9.6 a la izquierda. A la derecha, 11 menos 11 es 0, por eso restamos 11 en ambos lados. Entonces, tenemos 9.6 es igual a 0.2 p. Y ahora, para resolver p, dividimos ambos lados por 0.2. Observe la simplificación a la derecha. Ahora solo tenemos una p o p, igual, a la izquierda tenemos 9.6 dividido por 0.2, que es igual a 48. Entonces, nuevamente, esto no significa que 48 páginas fueron enviadas y recibidas, eso significa que 48 páginas más allá del límite de 80 páginas fueron enviadas y recibidas. Entonces, 80 más 48 es igual a 128. Entonces, nuevamente, el número de páginas más allá del límite de 80 páginas fueron enviadas y recibidas, y porque 80 más 48 es igual a 128, 128 páginas fueron enviadas y recibidas en ese mes. Espero que hayas encontrado esto útil.